Una multitud acompañó caminando desde la avenida Girón-Cuenca hasta el Templo del Señor de Girón al nuevo párroco Vicente Zaruma. Desde Paute, en donde prestó sus servicios, decenas de personas le acompañaron. Los obispos de Azogues y Cuenca, 14 sacerdotes, cientos de fieles coparon la Iglesia de San Juan Bautista de Girón para la ceremonia religiosa de inauguración del Ministerio Pastoral, cumplido desde las 17 horas del viernes 12 de julio. Arrodillado ante el altar mayor y consultado por el arzobispo de Cuenca, Marcos Aurelio Pérez Caicedo, el nuevo sacerdote aceptó su designación. Recibió y tomó el mando de la parroquia eclesiástica del Cantón Girón. Agradezco y póngalas a los pies del Señor de Girón para comenzar esta labor pastoral. Primero, para fortalecer la fe, continuar el camino que ha venido realizando el Padre Víctor Cabrera. Gracias por recibir, por la acogida, por la disponibilidad. Creo que es un hermano. Cuando Dios fue sacerdote, fue seminarista. Hacíamos misiones en Xavi hace muchos años. Gracias, Padre Víctor, por su acogida, por su apoyo. Bueno, pues quisiera también aquí fortalecer la unidad del Cantón, trabajar en ese sentido, que seamos más unidos, más hermanos, junto con las autoridades, con las hermanas religiosas, con todos los comités, con todos los grupos, con todos el Consejo de Pastoral. Vengo a integrar en este camino, acompañar y, bueno, también vengo a trabajar para rescatar, como la han venido haciendo, los valores culturales, tradicionales de este pueblo religioso de Girón. De su parte, el sacerdote saliente Víctor Cabrera entregó el inventario de la parroquia. Se entrega el inventario de los bienes asistentes en la parroquia, templo, casa pastoral y casa parroquial, las llaves y vehículos de la vicaría de Girón, informes pastorales y el informe económico del matrimonio de la vicaría de Girón. Al momento, son 270.163,91 centavos. Gracias, Girón, por colaborar. Entregamos el inventario al nuevo párroco. Bueno, un saludo a todos los fieles que hoy se han congregado en esta iglesia de Girón, para recibir al nuevo párroco, el padre Vicente Saruma. Nos alegra constatar la cercanía de la gente, el cariño que le ha profesado desde el primer día al nuevo párroco y también la gratitud enorme que guardan para con el padre Víctor Cabrera, que acaba de terminar su trabajo pastoral aquí. Por eso, aprovecho este medio para pedir a la comunidad que sigan trabajando muy unidos, como lo han hecho hasta ahora, porque Girón tiene mucho que dar al resto del Ecuador y del mundo, sobre todo sus tradiciones religiosas, su fe, su amor al Cristo, al Señor de Girón. Por eso, los invito a trabajar en comunión con el nuevo párroco y hacer que estas tradiciones y la fe de nuestro pueblo se robustezca y no se pierda. Dos horas duró la ceremonia. Con llanto y tristeza, los peligreses se despidieron del padre Cabrera, como también del seminarista Romero, y dieron la bienvenida a su sucesor.